Al fin regresas junto a mí Querido, sube mil veces despertar tu alma Con ti, este sueño perder contigo Un infierno soportar tu ausencia Ven y lleva nuestros sueños hasta la luna Ven y dancemos entre las nubes sombras Ven junto a mí, retomemos la danza Que vi su comer entre las llamaratas Ven junto a mí, el compás de esta danza Ya es inmortal, nunca nada nos separará Ven y lleva nuestros sueños hasta la luna Ven y dancemos entre las nubes sombras Ven junto a mí, retomemos la danza Que vi su comer entre las llamaratas Ven junto a mí, el compás de esta danza Ya es inmortal, nunca nada nos separará Ven junto a mí, el compás de esta danza Ven junto a mí, retomemos la danza De nuestro reloj Este es nuestro infierno Ven junto a mí, el compás de esta danza Ya es inmortal, nunca nada nos separará Ven junto a mí, el compás de esta danza Ven junto a mí, el compás de esta danza Ven junto a mí, el compás de esta danza Ven junto a mí, el compás de esta danza